Yo soy pirata del gorro y mi mascota, aquí ya la veis, la llevo siempre conmigo, es un cerdo. Todos tienen la manera de comprarse el perro ese de que parece un cerdo, pues yo me compro un cerdo. Yo fumo para mirar a esa puta sociedad pirata, el del gorro. A la gente me quita con el bruto de humo, pero a mí es que me da pena, yo soy pirata, es del gorro. Pirata, es del gorro, es de pirata, bebe mucho, hace sí, ahora no. Pirata, es del gorro, ahora se hincha porro. La, 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 la De mi que será, que hará pa' mi verdadero amor La 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 la, si se acaba el hachís, de mi que será La 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 la, si se acaba el hachís, de mi que será No, no me como los mocos, pero todos los porros me saben a mocos No, no me como los mocos, pero todos los porros me saben a mocos La 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 la, si se acaba el hachís, de mi que será La 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 la, si se acaba el hachís, se acaba el hachís, se acaba el hachís de mi telera